Este martes se abre el plazo para la presentación de trabajos fotográficos dentro del concurso Guadalajara Viva convocado por el Ayuntamiento de la Capital, que tiene como objetivo promover y difundir la ciudad como destino turístico para 2020. Las fotografías podrán presentarse hasta el próximo 6 de noviembre a las 2 de la tarde y deberán ser originales e inéditas, en formato horizontal y a color, con una resolución mínima de 240 píxeles. Cada participante optará a premio por hasta tres fotografías que serán presentadas en CD o en memoria USB en la Oficina de Gestión Turística Municipal, situada en la Glorieta de la Aviación Española, o por correo certificado al Servicio de Turismo en la Plaza Mayor. El jurado elegirá un total de 12 fotografías con premios individuales de 250 euros que serán incluidas en el calendario de la ciudad para el año 2020, así como en todo aquel material promocional que se considere de interés. Las bases pueden consultarse en